qué onda todos bienvenidos a otro blog estoy desayunando antes de ir a escalar una montaña aquí en casa grande estoy desayunando pancakes de avenida con mermelada de fresa oigan ya estamos aquí en la montaña vengo con mis sobrinos por ahí viene homero ricky giovanni también le oigan no puedes ver tu casa tu casa está del otro lado y es licón paraguas porque vengo un poco tarde y estos con sudadera vean nada más esta vista casa grande y su hermosa vista cómo van amigos bien cómo vas morro bien vean nada más estos cactus creo que se llaman chollas no algo así chollas a la que quieran por este lado por este lado esta montaña tiene un buen de de caminitos el principal tiene cemento pero es más difícil de caminar porque como que va de mucho de su vida y vean hasta andan con bici toda la cosa anda este morro ya ya estamos del otro lado de la montaña ven ahí anda un morro las ante nukes vean este saguaro uno cuando ve en la carretera los ve bien pequeños y ya cuando los ves en persona grandes están demasiado grandes oigan ya vamos llegando al carro por allá está el carro ese es el 8 esa carretera te lleva a los ángeles a gilavena para acá y a puerto peñas como les digo a los ángeles a vacay a phoenix es el interestatal 8 a los ángeles marrana alguien y un globito morado y nada más lo tiró y que es responsable terminamos oigan estoy orgulloso de giovanni de ricky de homerito por escalar la montaña la neta se la rifan yo soy tu mono si yo corro aquí y yo estaba con ricky tú le ganas tú nos ganaste verdad muy bien vámonos a bañar porque vamos a ir a misada vámonos limpiando el foco no me grabes porque esto es un secreto le puso agua lo van a limpiar con agüita si ven esa mancha ahorita se la va a quitar mi hermano vean el foco está todo empañado primero lo limpio con agua oigan y ahora le está poniendo a ver enséñalo no el producto puse el producto vamos a reposar ahí un rato esto lo llevo si todo lo amarillo y ahora el otro bien se le está cayendo todo no les vas a dar el secreto no por eso y ahora ya nomás lo va a tallar a limpiarle no se deja todo bien los pozos se le mira la manchita pero ahorita se la va a quitar toda tallarle mucho el sol los quema oigan y oigan les quería decir que una compañía me contacto para un producto para calarlo pero nunca les respondí y vean se la quito y vean también limpio el de él ahorita queda chingón si se limpia bien este es lo que le puso cutter blackwoods o el off también se usa para limpiar los focos de los carros están así todos empañados oigan hasta el molcajete se quiere colgar llegamos a la iglesia oigan pero yo tengo hambre me voy a comer este sandwich la neta desayuné dos pancakes como les mostré pero como que ya tengo hambre saluda ma hola vamos a misa las campanas las ultimas campanas apúrale 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 damos gracias al señor damos cántame pues señor ya estamos en el carro oye ma de que se trató la misa hoy yo si se se trató de pedir a todos los que están enfermos para que dios los alivi ajá y también este de hacer buenas cosas y ayudar a los pobres para que así tengamos una puerta abierta en el cielo muy bien así que a trabajar se ha dicho en eso y a darle ánimo venimos a cambiar unas botas pero la tiendita está cerrada y aquí vamos a agarrar pan vean nada más que delicia que delicia de pan vean nada más deli 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 unas aguas frescas vean chorro mais bien deli ahora estamos haciendo el súper mi mamá que en los dulces mexicanos vean nada más por traer de méxico y anda comprando otra vez ay mamá les voy a dar un tip cuando escojan un aguacate busquen los que estén así brillositos y vas a ver que van a estar yellow wow yo con bolsa ya parezco señora obviamente que los nopales no falten los dulces mexicanos de cuerpo el bolillazo vean nada más que delicioso ay me espine 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 ya salimos del súper oigan nomás esas rolas que tiene el compa de acá de lado puro montes de durango oigan y me compré dos boletitos de lotería a ver si ganamos mi mamá se compró varios enséñales ma cuantos se compró se compró como unos 5 ojalá y ganemos algo tan siquiera verdad 5 5 6 suerte espero ganar llevo estos ya y no he ganado oigan no puedo me tiene la cámara venga eso no gané oigan tenía que sacar un 5 o 5x en unos de estos y no gané nada vámonos para el otro y ni modo tampoco gané esos son los números que tienen que aparecer aquí y no gané nada ni modo ya dame panecito aunque sea panecito oigan eso sí no no más gané 2 dólares no más 2 de 18 de 20 de 20 dólares ganamos 2 bueno perdimos 18 ni modo sale a perder estamos jugando lotería con la familia la familia que va ganando Lucas va ganando Lucas a ver se va y se corre con con el gorro el barril el gallo el soldado la palma la muerte el músico el melón el bantalón la campana el pescado el mundo ya no ha cambiado no pagas oye de donde va de donde va bueno la sandía no le vale el músico ya salió el músico ya desde que hora mi hijo buenas con la sandía di buenas con la sandía no 4 ahí está hola ya todos ganaron con la sandía hola mira yo a ver vamos a compartir tres tres vamos a jugar de un dólar el último oigan la garza la escalera la rana la calavera digo el negro el negro la palma la calavera la calavera nami pájaro no mares vamos a ver la salve voy a ganar voy a ganar yo no pues va yo 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 el soldado y las caras el helado el barril el barril y el pino el barril y el pino el caso el caso el caramol la bota la botella me queda una dos tres cuatro el catril dios mio la la arpa la rosa el árbol hola Moise me quedan dos mi hija mi hija mi hija mi hija mi hija buenas con demonios no de esta de esta y si no con el alacrán de esta se las echó mi hija se las echaste mi hija bueno hasta aquí este vlog espero les haya gustado bastante nos la pasamos chido este dominguito familiar gracias por todo su apoyo los veo para el siguiente vlog bye bye